Un poco, un poquito de tiempo esperamos Al que ha de venir, Jesús pronto vendrá Orando y leyendo, cristianos, velemos Que pronto oiremos, escrito aquí está Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Aquí lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Aquí lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Que al mando de Dios todos despertarán Y luego los vivos seremos postreros Y a todos unidos nos levantarán Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Aquí lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a muertos y a vivos, Él recogerá Y no tardará, y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Aquí lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos, Él recogerá A muertos y a vivos, Él recogerá Y no tardará, y no tardará